¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Me llamo Fernando Álvarez, soy el director de la Orquesta Carachi de Santiago de Cuba y queremos mandarle a todos esos médicos que se encuentran cumpliendo Esa frase tan maravillosa que dijo nuestro comandante Ernesto Che Guevara Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos Asimismo, esas tierras del mundo lo han reclamado y están cumpliendo a cabalidad Por ti, por tu familia, por todos nosotros los cubanos Cuídense ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Gracias.